Estamos aquí como familiares porque creemos que es una tarea pendiente que tenemos los familiares el de agotar todas las posibilidades de búsqueda, pero también como una necesidad de recordar que en nuestro país tenemos cerca de 22.000 peruanos y peruanas desaparecidos y que muchos se encuentran enterrados en diversos lugares de nuestra patria y que no podemos seguirlos contando como simples estadísticas. Estamos hablando de personas importantes para su familia, importantes para su comunidad que tienen que ser buscadas, que tienen que ser encontradas, identificadas y restituidas a sus familiares. Los familiares tenemos derecho no solamente a esa verdad, tenemos derecho también a la justicia y la justicia no solamente se entiende desde la sanción a los responsables, a los asesinos directos, a los responsables intelectuales de la muerte de nuestros familiares. La justicia también se entiende desde ese fin reparador que significa cerrar un duelo tan largo después de 30 años. Estamos aquí con la misma esperanza que empezamos a buscarlos en el año 93 cuando nadie nos quería dar respuesta e información de dónde pudiesen estar nuestros familiares. Estamos aquí porque estamos seguros que nuestra Pachamama, nuestra tierra a la cual el día de hoy le vamos a dejar sus ofrendas, nos ha de devolver los restos de nuestros seres queridos. Y estamos aquí porque nuestros padres, nuestras madres, que cada vez están más ancianos, ustedes nos ven aquí, se han hecho viejos en esta lucha y en esta caminata. Y estamos aquí no porque nos hayamos acostumbrado a seguir señalando con un dedo a los asesinos, no porque seamos solamente un afán político de seguir señalando al fujimorismo como el principal responsable de estos crímenes. Estamos aquí porque es nuestro derecho, porque la memoria a la cual defendemos es un derecho que tenemos como familiares. Y porque enterrar a nuestros muertos también es un derecho de todos y cada una de las familias peruanas que perdieron a sus hijos y a sus seres queridos durante 20 años de guerra interna. Estamos aquí porque Cantuta no se olvida y porque a los 30 años del caso Cantuta nos siguen faltando 5 de nuestros familiares. Y queremos cerrar este duelo enterrándonos a todos y cada uno de ellos.